Y me uno a la felicitación para el Dr. Guinto, que es el homenajeado de este congreso, como siempre en una buena y siempre aprendemos algo nuevo de él. Quiero hacer una referencia especial, yo trabajo en Guadalajara, a partir del martes 9 de este mes, el servicio de neurocirugía del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde lleva por nombre Dr. Salvador González Cornejo, en homenaje a mi maestro en vida, y pues es un orgullo ser parte de los hijos del Dr. Salvador González, que fue el pilar de la neurocirugía en el occidente del país. Este es un trabajo evidentemente en equipo, esta es una foto que se tomó con múltiples egresados del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en el homenaje de mi maestro. Me ha tocado a partir de julio del 2015, más o menos a esta fecha, hacer una recopilación de aproximadamente 571 pacientes con tumores cerebrales. De estos 571 pacientes, en este corte, vemos que los adenomas forman con 144 pacientes, una de las más grandes poblaciones de la patología actual a tratar, creo yo, en cualquier centro hospitalario. Sin embargo, desde el 2010 me di la tarea de empezar a hacer o a juntar la casuística acerca de este tipo de tumores, particularmente hablando de los abordajes endonasales endoscópicos. Anteriormente al 2010 yo realizaba la cirugía microscópica convencional y en julio del 2010 decidí, por contar con un endoscopio en la mano, tomarlo, meterlo y a partir de ahí empecé a realizar abordajes endoscópicos prácticamente puros para este tipo de patología. A la fecha llevo 388 pacientes tratados con esta población. Diferentes patologías, la más frecuente con nosotros son los macroadenomas y evidentemente tenemos un sinnúmero de patologías que estamos empezando a tratar y cada vez hacemos un poquito más abordajes para patologías diversas de la región celular o paracelar. Es un trabajo en equipo, ocupamos una serie de elementos que estén complementando el trabajo que hace el neurocirujano para que los pacientes les vaya mejor, el diagnóstico ya sabemos que se hace de manera clínica, endocrinológica, oftalmológica, imaginológica, también ya sabemos cuáles son las sintomatologías tanto por hiperfunción o por hipofunción, al igual que por compresión de este tipo de patologías y cómo se clasifican, eso ya lo se ha visto ampliamente. Sin duda los estudios de imagen nos ayudan y nos llevan de la mano para poder planear nuestros procedimientos quirúrgicos, particularmente cuando los vamos a hacer limitados a la patología que está en la región celular, supracelar y en experiencia particular generalmente no metemos lesiones que se encuentran con extensión paracelar por este tipo de abordaje. No cabe duda que las manos hacen lo que los ojos ven y eso en mi punto de vista me ha ayudado mucho, el hecho de brincar o de cambiar al uso del endoscopio es que para mí y en mi experiencia la magnificación que me da el endoscopio y la iluminación que me da el endoscopio ha mejorado mi visión y ha mejorado mis resultados con mis pacientes. Sin lugar a duda la anatomía, como ya lo vimos con el doctor Monroy, es lo más importante para podernos guiar en el avance de este tipo de cirugía e independientemente por cuál sea la preferencia, sea endoscópica o sea microscópica, desde el punto de vista de la magnificación de imágenes, los abordajes pueden ser de la manera tradicional, sublabiales o actualmente transeptales o directamente a la pared anterior de senosfenoidal. Desde el punto de vista endoscópico hay requerimientos o hay forma de poder contar con elementos adecuados para poder tener una exposición adecuada desde el piso anterior hasta la región clival, lo hemos visto en todas estas charlas de ayer y ahora y evidentemente en el curso de base y nuestro lugar a tratar particularmente es la región del seno, de la región celar, teniendo cuidado especial evidentemente con las carotidas paracelares y en aquellos pacientes que tenemos que hacer extensiones, pues bueno el conocimiento anatómico y las técnicas quirúrgicas para los procedimientos con extensión son importantes. La prevención quirúrgica, ya lo comentaba el doctor Juan Luis, es un momento muy importante, desde el punto de valorar qué tipo de seno tenemos, si tenemos o no algún tipo de septo intracelar para poder guiarnos cerca de la referencia adecuada anatómica a nuestra navegación, sin embargo podemos también utilizar algunos dispositivos de navegación que nos pueden ayudar a llevar un procedimiento más seguro. Sin embargo, pues no todos los navegadores son como ustedes pueden ver, completamente exactos, entonces el navegador da una orientación pero evidentemente el conocimiento anatómico es nuestra vía y nuestra base. Independientemente de cuál sea el abordaje que nosotros tenemos que o que queramos utilizar, pues el abordaje transfenoidal es un abordaje completamente, o vamos a decir excelente para tratar este tipo de patología y aquellas personas que no están familiarizadas en ese abordaje, también el abordaje micro quirúrgico transcranial puede ser efectivo para el tratamiento de este tipo de patología, sin duda el mejor abordaje es el que uno más realiza y con el que uno esté más familiarizado. Desde el punto de vista de los puertos de trabajo en el abordaje endonasal, podemos trabajar por una narina o por las dos narinas y nuestra forma de visualización puede ser estática o dinámica, esto es apoyados de un brazo que sujete nuestra vía de iluminación y de magnificación de imagen, como lo es el brazo del endoscopio. Esto es como yo habitualmente lo hago, yo uso un abordaje monoportal, sigo utilizándolo porque habitualmente trabajo adenomas que no tienen extensión para celar y eso nos genera una buena forma de visualizar sin necesidad de tener un ayudante totalmente dependiente de él. En los últimos seis meses o un año, mis residentes han dado la tarea de hacer una visualización dinámica de este tipo de magnificación, entonces ya tenemos un año más o menos que algunos lo hacemos con una visualización dinámica. Sin lugar a duda, la cirugía transfenoidal, como ya lo vimos desde las pláticas anteriores, tiene sus pasos y no me voy a entretener mucho, sin embargo quiero demostrarles que la porción nasal es una parte importante porque no estamos acostumbrados totalmente a la visión que nos puede dar… perdón, tecnología… no nos puede dar… no corre el video… alguien sabe cómo puedo hacer para correr los videos… bueno, la visión nasal es muy importante y esto nos genera una imagen compleja porque es lo que menos estamos acostumbrados a hacer, habitualmente los abordajes los hacen en muchos centros los otorrinos y nosotros no somos los que hacemos este bordaje, pero en lugares donde no contamos con el servicio de otorrinos, la identificación de la anatomía nasal normal, igual de las variantes anatómicas que pueda tener, nos pueden dar evidentemente la característica adecuada acerca de si tenemos alguna deviación septal, alguna hipertrofia de cornetes, polipos nasales o alguna concha bulosa, que si corre allá pero acá no, entonces esto es lo que tenemos que estar acostumbrados, si se fijan no todas las narinas son iguales, en la porción superior vieron una narina de una paciente de 90 años con un macrodenoma, tenía toda la mucosa prácticamente atrofiada. Después de pasar por la parte escenoidal, continuamos de la región nasal o la porción nasal, empezamos con la región escenoidal y esto lo que busca es evidentemente llevar a la visualización adecuada del rostro no esfenoidal, evidentemente de localizar los dos ostium de la pared anterior del seno esfenoidal, así poder quitar la pared anterior del seno esfenoidal y poder evidentemente entrar en el sitio quirúrgico a tratar. Hay que, como sabemos y como ya se ha mencionado, identificar el tipo de seno previo a la cirugía y evidentemente poder ver si hay asimetría en el seno o asimetría en los septos, hacia dónde se dirigen y tener mucho cuidado con aquellos que se dirigen al curso de la arteria carotida interna. Como podemos ver aquí, tenemos un septo prácticamente central, como bifurcado, que nos da una guía total también al sitio quirúrgico. Y evidentemente, como ustedes pueden ver aquí, la anatomía que ya se ha descrito, desde la región celar, la región clival, el plano esfenoidal, la prominencia óptica, el receso óptico carotidio, las prominencias carotidias, son estructuras que tenemos que tener en mente para podernos identificar al momento de estar haciendo el abordaje en esta porción, que habitualmente debe de ser muy amplio, de manera general, con una exposición completa del seno esfenoidal para poder evidenciar completamente el piso celar y no tener o no tener menos riesgo de algún accidente. Aquí estamos viendo con la ayuda de un aspirador ultrasonico, como utilizamos para hacer un pequeño orificio en el piso celar y proceder a la parte celar de la cirugía transfenoidal. Dentro de la parte celar, una vez que quitamos el piso celar, procedemos a hacer una apertura prácticamente en lo personal. Yo la hago lineal y la extiendo con un penfil. La hago lineal porque alguna vez la hacía en cruz, después la hice redonda y una vez tuve un accidente con una carótida y a partir de ese momento la hago lineal y la extiendo o el hongo, la capa de la dura ahí con un penfil. Y eso me permite evidentemente tener un buen acceso, ya que tenemos un buen control de donde están las carotidas paracelares, pueden tener un buen acceso a la lesión y hacer una exéresis de la manera convencional, como se trata prácticamente con técnica micro quirúrgica, ayudado a la visión endoscópica, con mecanismos de tracción contra tracción y el uso de cucharillas olegras. Y eso nos permite evidentemente que podamos tener buenos porcentajes de resección, con descensos completos prácticamente de la porción o del diafragma celar. Nosotros lo hacemos de manera habitual como están los cánones, empezamos a las 6 de la tarde, después a la derecha 3, 9 y por último a las 12, nunca entramos directamente a la porción superior y esa es la forma que más nos ha funcionado. Finalmente, terminamos con la porción de la reconstrucción. Traigo un caso para ustedes, es una paciente femenina de 28 años de edad, que llega al hospital con esta lesión. Curiosamente, a pesar de que tiene un poco de proyección retrocelar y evidentemente tiene un poco de proyección paracelar, decidí operarla por vía transfenoidal con la finalidad de hacer un descenso de la lesión y si el remanente que quedara poderlo tratar con otro tipo de técnica quirúrgica, sea transcranial o sea radioterapia. Este lo pongo porque remeda perfectamente un riñón y se me hizo una imagen curiosa desde el punto de vista quirúrgico. Y fue muy sencillo en términos generales porque la paciente, como ustedes pueden ver, tenía la mitad del tumor sólido prácticamente hasta la porción del seno esfenoidal. Entonces, desde que quité la pared anterior, empezó a salir la lesión tumoral, muy vascularizada como habitualmente son todos estos tipos de lesiones y conforme fue progresando el procedimiento quirúrgico, no hay forma de adelantarla aquí, conforme fue progresando el procedimiento quirúrgico, fue descendiendo y fue apareciendo fragmentos de aracnoides y del diafragma y eso nos permitió prácticamente poder hacer una exégesis muy satisfactoria de este tipo de lesión. Un problema que yo he encontrado con este tipo de lesiones es precisamente esta apertura que se encuentra en medio de la lesión y esta apertura nos brinca a la porción superior y generalmente es donde tengo las mayores complicaciones o he tenido las mayores complicaciones hablando del sangrado del lecho quirúrgico. Este es el resultado posquirúrgico inmediato de nuestra paciente, si vean ustedes es una resección muy satisfactoria, evidentemente tiene un discreto residual hacia las paredes pero la evolución de la paciente fue muy buena. Les traigo otro caso, es una paciente con una lesión con acromegalia, y una lesión que se encontraba prácticamente adyacente hacia la porción izquierda del seno cavernoso, un tumor productor de hormona de crecimiento y que se asociaba, corrió muy rápido pero que se asociaba una aracnocele celar, entonces la dificultad técnica en este caso fue precisamente poder entrar a la porción lateral adyacente prácticamente a la carotida para celar y esto es el piso celar, estamos haciendo un drillado para posteriormente hacer el descubrimiento y poder entrar a la lesión. Si ustedes se fijan en cuanto empezamos a hacer el descubrimiento, lo único que vemos es aracnoides, prácticamente es parte de la aracnoideocere, lo que estamos viendo que se protruye hacia la lesión y finalmente podemos acceder a la lesión, no se puede correr de otra manera, no se puede adelantar, disculpen. Y finalmente la reconstrucción y dentro de la reconstrucción evidentemente ya tenemos bien establecido que se puede hacer con fascia, con sustitutos durales, con aloinjertos o autoinjertos, sea de mucosa, colgajos pediculados, colgajos libres o el flap nasoceptal que se ha descrito ya en las otras ocasiones. Y finalmente le colocamos un poco de fibrina y dejamos un fragmento de grasa por afuera y lo fijamos con una sonda de Nélaton. Estos son algunos de otros casos, imágenes nada más de estudios pre y post operatorios, con la valoración pre y post operatoria y evidentemente los resultados con los estudios de campimetría. Otro paciente, el resultado pre y post operatorio inmediato, con un pequeño residual hacia abajo, pero con una buena evolución clínica y un buen seguimiento. Otro paciente con un gran tumor supracelar y con discreta mejoría visual. Todos nuestros pacientes llevan una valoración campimétrica pre y post quirúrgica. Tenemos muchas complicaciones, creo que como todos, en la curva de crecimiento de este tipo de pacientes, han muerto ocho pacientes, dos por una lesión relacionada a la cirugía y los otros directamente a la cirugía por una lesión vascular y los otros por cuestiones endocrinológicas y alteraciones metabólicas y cardiopulmonares. Creo que el abordaje transfenoidal es evidentemente una de las rutas más adecuadas para tratar los tumores hipoficiarios. Y dentro de los tumores hipoficiarios, creo yo que sin duda el crecimiento en cuanto al aprendizaje llevado a la clínica y basado en el laboratorio, es lo que nos puede dar los mejores resultados con nuestros pacientes. Tenemos que conocer la anatomía endoscópica, que es otra cosa a la que nos tenemos que prácticamente acostumbrar y evidentemente también acostumbrarnos a los corredores quirúrgicos que desde el punto de vista mono-portal son complejos, pero que con la utilización de los dos puertos nasales evidentemente genera un mejor espacio para la movilización de los instrumentos con toda la libertad y eso nos genera mejor capacidad para la resolución quirúrgica este tipo de lesiones. Además, aparte de eso creo que hay que ganar la curva de aprendizaje, se gana primeramente con cirugía asistida, endoscópicamente asistida y eso nos va a hacer a nosotros que tengamos previamente evidentemente un entrenamiento micro quirúrgico adecuado y podamos transpolar nuestros conocimientos a otro tipo de visualización para poder tratar este tipo de pacientes. Muy amables. Gracias. Gracias.